El caos de la temporada de impuestos de este 2021. Bienvenidos. Dirigir una práctica contable siempre ha tenido desafíos únicos para la pandemia del COVID-19, que trajo retos sin precedentes. A medida que los bloqueos están llegando a su fin y la economía se va recuperando, es un buen momento para reflexionar sobre lo que salió bien, lo que salió mal y lo que debe cambiar a medida que comenzamos una transición lenta hacia lo que será el nuevo o lo normal para este post-COVID, para la industria de la contabilidad y los impuestos. Entonces, veamos qué salió bien. Comencemos con los aspectos positivos. En el 2020, cuando las empresas y sus clientes se vieron obligados a cerrar sus puertas, todos recibieron un curso intensivo, cómo trabajar de forma remota. Por su parte, los líderes empresariales que antes no confiaban en una fuerza de trabajo distribuida no tenían más remedio que depositar su confianza en las personas y la tecnología. Y los profesionales de la contabilidad estuvimos a la altura de las circunstancias. Ahora, tal vez este cambio durará, ya que no sabemos qué pasará en unos años con este virus. Entonces, según una encuesta en diciembre de 2020 de Ainser Hamper, el 60% de los líderes empresariales planean permitir a su personal que continúe trabajando de forma remota. Después de la pandemia, así como lo escucha, usted podría estar más tiempo en el teletrabajo, en el trabajo virtual. Ya que según esta encuesta, solo el 8% no permitirá que los empleados trabajen virtualmente y el 32% está indeciso. Adoptar el trabajo virtual significa que las empresas ya no están limitadas por la geografía, cuando buscan talentos o nuevos clientes. Con las tecnologías actuales, las empresas pueden trabajar con personas y empresas independientemente de donde se encuentren, lo que permite que incluso las empresas más pequeñas tengan un alcance mundial y que el empresario no quiere ampliar sus horizontes. Por otra parte, muchas personas que manejaron sus propias declaraciones de impuestos en años anteriores recurrieron a los contadores en 2021 y 2022 para obtener ayuda con sus problemas fiscales y contables, incluido por los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, PPP, cheques de impuesto, cheques de estímulo, nuevos créditos fiscales y la jubilación anticipada. Pero con la llegada de más cambios fiscales en el horizonte, las empresas y las personas seguirán creciendo, necesitando asesoría de confianza, lo que presenta una gran oportunidad para los contadores públicos, preparadores de impuestos profesionales en role agents, ayuden a más personas y, en última instancia, hacer crecer sus empresas. Pero como no todo lo que brilla es oro, también hubo cosas que no salieron bien, como en el torbelino que se metió el IRS en este 2021, tras el caos que hizo la pandemia en 2020, creando una de las temporadas de impuestos más brutales para muchos profesionales de la contabilidad. Aunque los empleados de la IRS continúan trabajando incansablemente para administrar la carga de trabajo, y esto de la agencia ha sido una batalla cuesta arriba lidiar con los problemas de personal relacionados con la pandemia que paralizaron las capacidades de servicio al cliente de esta agencia. También la tecnología obsoleta. Asimismo, una acumulación de declaraciones de impuestos en papel sin procesar y correspondencia relacionada con las declaraciones de 2019. Mandatos del Congreso para administrar los pagos de impacto económico y IP implementaron múltiples disposiciones de la legislación de estímulo. Y por último, el alto volumen de declaraciones de impuestos de 2020 que necesitan procesamiento manual. Todo esto dio como resultado que los contribuyentes y sus asesores continúen lidiando con retrasos más prolongados en los reembolsos y tiempos de espera demasiado largos y los números de llamada gratuita del IRS fuera de servicio. Según el Servicio de Defensa del Contribuyente, En abril de 2021, el IRS tenía más de 29 millones de declaraciones en espera para procesamiento manual, que incluyen 8 millones de declaraciones individuales en suspenso en espera de revisión y procesamiento manual, principalmente debido a la inconsistencia entre el registro de EIP del IRS y los créditos de reembolso de recuperación reflejados en las declaraciones de contribuyentes o contribuyentes que eligieron la revisión de ingresos de 2019 para calcular el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario adicional por hijos. 5.3 millones de declaraciones en papel individuales de 2019 y 2020 en espera de procesamiento manual, 4.7 millones de declaraciones individuales con errores de procesamiento, con problemas de identificación de fraude que requieren respuestas de los contribuyentes. Asimismo, 11 millones de devoluciones comerciales de otro tipo en espera de procesamiento manual. Entendiendo esto, podemos ver que hay muchas cosas que se necesita saber, que se necesita cambiar. Si bien el Congreso ha proporcionado un modesto aumento en la financiación del IRS en los últimos años, se necesitará más que financiar adecuadamente la agencia con el fin de actualizar su tecnología, contratar y capacitar a más personal de servicio al cliente y el cumplimiento. Incluso si el presidente Biden obtiene los 80 mil millones de fondos del IRS que mencionó en su discurso ante el Congreso. Ver resultados llevará tiempo. Mientras tanto, considere tomar medidas para prepararse para una mejor temporada alta el próximo año. Muchas gracias, dele un me gusta a este video y suscríbase a este canal. Nos vemos en el siguiente video.